En ese verano de 2019, cuando quede menos de un año para la elección nacional, se van a definir muchas cosas. Bueno, es que, no, pero fíjate tú que el verano de 2019 es menos de seis meses para la interna. Para la primaria, claro. Y para esto, que el diseño este que estoy hablando, tiene que estar definido para junio, claro, para fin de junio. Oscar, metiéndonos en el frente amplio, ese descenso en la popularidad del partido político, que se refleja en la encuesta, y la mejoría de Tabaré Vázquez, ¿hacen que de repente hoy la gente, en esta pulseada pública que hay por la rendición de cuentas, en estas diferencias que hay entre gobierno y partido político, a la gente y si hoy la vas a consultar, ¿están de acuerdo con el gobierno de Vázquez y con las decisiones de Vázquez y Astori? Bueno, yo no me animo a decir qué opinaría de gente si no lo encuesté, y esto no lo sé. Pero puede haber una relación con la actualidad que se vive. Bueno, hay una gran insatisfacción con la situación económica, ¿no? Yo creo que la aprobación de Vázquez está más referida a la conducción que a los resultados en el plano económico. El tema es este. Yo creo que hay muchas causas. Sin duda, el Frente Amplio ha tenido algunas conductas que han desilusionado mucho el Frente Amplista. La forma... Es muy importante la campaña electoral que hubo hacia las internas del Frente, cómo hubo un sector, un segmento de dirigentes, que fue cambiando el discurso. En el mes de febrero fue unánime, y uno diría casi que trepados a la silla y gritando, el viva ANCAP, ¿no? Unánime. Maniobra, operación de la derecha, de las prensas, blancos y colorados. Bueno, en los últimos meses oí hablar que el problema del Frente es que no se repita nunca más lo de ANCAP. No todos, ni la mayoría. Pero ahí hay un cambio. Ese Frente, lo de la otra noche, el domingo pasado, ayer no, el anterior, el Frente cae en las internas de 170.000 a menos de 100.000. Sí, a 92.000. Y lo celebran igual. Y lo celebran. Sí, porque bajaron el listón ellos, claro. Bueno, pero yo no puedo celebrar, yo lo dije el otro día, que si uno va y piensa que lo van a golear por siete goles, y le hacen solo tres o cuatro, lo golearon. Además, no es lo mismo que Tahiti pierde 8 a 0 en la Copa de las Confederaciones, a que se ha goleado por siete goles en Brasil. Cuando le repreguntabas sobre el tema a algunos dirigentes, eran realistas y te decían, bueno, a ver, si lo comparamos con la elección de 2012, es una mala votación, hay que ser sincero. Pero si lo comparamos con las expectativas previas que teníamos nosotros, fue positivo, porque esperaban menos. Claro, yo diría, ese es un resultado, una respuesta exactamente correcta, dicha por un dirigente de un partido que tuvo el gobierno y lo acaba de perder. Y dice, bueno, perdimos el gobierno, pero estamos viendo que igual tenemos respuesta a la gente. Ahora, estar en el gobierno, cuando todavía no se cumplió la cuarta parte del pre-gobierno, y alegrarse, porque no le va tan mal como creían, no datos objetivos. Un diario tituló, contra todos los pronósticos. ¿Qué pronósticos? Si no había pronósticos. No había encuestas. Ningún analista político había dicho nada. Era contra lo subjetivo. Contra el pronóstico ultra pesimista. Claro, contra el bajón, no contra el pronóstico. Pero igual, festejar esto es una irrealidad. Y yo creo que fue una muy mala señal a todo este segmento que está diciendo que votó al Frente Amplio y no lo vota. Y atención, porque acá ha habido comentarios, no tanto en esta encuesta, sino en la anterior, de algunos dirigentes blanco y colorado diciendo, claro, son los votos prestados. Esa teoría de voto prestado no funciona. Nadie presta el voto. Cuando alguien cambia voto es porque se convenció. Ahora, si la idea es, los blancos y los colorados que a último momento votaron al Frente, primero, los blancos y los colorados que votaron a último momento al Frente, fue en el 2004. Porque en el 2004 al 2014 el Frente fue cayendo sistemáticamente. Tanto que la última elección, un dato que nadie lo registra, perdió un senador el Frente en el 2014. No es que salió igual que en el 2009. Perdió un senador. No sacó mayoría parlamentaria del Senado. Le empató. La mayoría parlamentaria se conformó porque se le agrega al vicepresidente. Sí, sí, sí. La ganó gracias a la presencia del presidente del Senado. Exacto. Ahora, cuando uno analiza la historia, lo repregunta, sobre todo en una muestra más pequeña, quiénes son estos disconformes. Y acá estoy hablando no solo de esta encuesta, sino de la anterior y algo del año pasado. Se encuentra que la mayor disconformidad están viejos frenteamplistas o jóvenes de hogares de viejos frenteamplistas. No es el que fue al frente como una opción y dice, ah, me decepcioné. No, no, no. Es el que desde que votó, o desde muy joven dio el paso al Frente Amplio, o desde que vota por primera vez votó al Frente Amplio, o el hijo en cuyo hogar se habló siempre del Frente Amplio. Es decir, es en su cerno el que tiene el problema del Frente Amplio, no en su periferia. Bien. Antes de seguir con la charla y hablando de la elección interna del Frente, Caras y Caretas informa hoy en su versión digital que la tendencia del escrutinio favorece a Javier Miranda y sería Miranda el ganador, pero todavía no terminó el escrutinio, pero es la información que surge de hoy de mañana. Ya ayer la República había dicho que estaban arriba Miranda y Sánchez y hoy ya Caras y Caretas informa que Javier Miranda lleva a la delantera y sería el ganador de la elección interna. A ver, Oscar, ¿cuánto puede costarle al Frente Amplio esta caída? ¿Qué costo puede pagar? El tema es el siguiente. El 1 de septiembre se cumple la cuarta parte del periodo de gobierno. La cuarta parte del periodo de gobierno se tiene mucho tiempo de recuperación. A la inversa. Vienen años de vacas flacas. Es decir, que el dólar bajó ahora, bueno, pero también subió y nadie sabe si va a subir. Yo qué sé. Los pronósticos económicos son un poco contradictorios. La inflación, acá no le importa si sube o baja a algunos decimales. Está muy alta. Y sobre todo están muy altos los alimentos, que es lo que golpea la gente. Entonces, por un lado, el Frente Amplio aumentan impuestos del IRPF a determinados segmentos. Entonces, ahí hay muchos elementos de disconformidad. Pero, por otro lado, no se ha planteado una gran alternativa al Frente. Hay que ver también si se plantea de aquí adelante. Pero, además, cómo el Frente Amplio aterriza a esta situación. Es decir, si el Frente Amplio logra salir de esta... Por ejemplo, la rendición de cuentas es una lucha interna muy fuerte. Aclaremos. No menor. Las discusiones no es un tema de que uno técnicamente cree que es mejor este impuesto y el otro lo otro. Hay dos grandes líneas ideológicas o estratégicas que incluso tienen que ver qué clases sociales se benefician y qué clases sociales se perjudican. El que unos planteen el quitar beneficios impositivos a las universidades privadas. Porque, efectivamente, más o menos el 82,5% de lo que alguien dona es dinero del Estado. Dinero que se retrae de los impuestos que hay que pagar. Y hay quienes dicen, no, eso es intocable. Hay que seguir dando. Esas son dos visiones que no es meramente si recauda un peso más o menos. Bueno, dónde se pone la franja del IRPF es una concepción también qué sectores protejo y cuáles considero que deben hacer un mayor esfuerzo o sacrificio. Y acá el debate es ideológico, que incluso se empieza recién a dar en términos más ideológicos que hace un tiempo. Entonces, este es un tema, el Frente Amplio, la mayor carencia que tiene desde que asumió el gobierno, casi desde un poco antes de llegar al gobierno, no tiene debate programático, ideológico de fondo. Programático no es discutir si la cápita para el azul es tal o la otra. Esas son medidas de gobierno. Programático cuando dice nosotros, por ejemplo, la Declaración Constitutiva del Frente Amplio, que define que el Frente Amplio se identifica con los trabajadores, con los asalariados, con los pequeños comerciantes, empresarios, productores, con los profesionales, con la intelectualidad y con los sectores medios de empresas y profesionales. Esa fue una definición ideológica. Después del Frente Amplio cambiando, incluso en las políticas no ha seguido esa línea. Y uno ha sentido un debate diciendo, no, no, esto hay que cambiarlo por A, B, C, ahora creemos que el mundo es así. Incorporó a los sectores marginales el Frente Amplio, los cuales consideraba que no representaba. Y no lo ha fundamentado ideológicamente. Es decir, el Frente está en un momento que necesita debate de fondo hacia donde va. ¿Qué le comendrá al Frente Amplio con este panorama, pensando en el año 2019, consolidar el liderazgo de un candidato nuevo, como puede ser Daniel Martínez, porque ya Raúl Sendik perdió pisada, o que uno de la vieja guardia, como Danilo Astori, lo intente por última vez? Bueno, no sé. Las conveniencias tienen que ver con los humores de la sociedad. Porque Astori sigue siendo el que conduce la economía. Y sería el candidato el mismo que maneja la economía hace más de 10 años. Bueno, también podría ser Mujica. También podría ser Mujica. Sí, ya por edad más difícil. Bueno, no lo descarto. No lo descarto todavía. No digo ni que sí ni que no. No, por... A ver, yo sé que en el círculo... A mí ya me dijeron que Astori, a su círculo íntimo, ya le dijo en los últimos meses que si está bien de salud, quiere intentarlo de nuevo. Pero Mujica, por ahora, sigue diciendo que no. Va a tener 85 años. Bueno, yo hice un chiste... El tiempo, el año pasado, cuando me dijeron... Y Mujica podría estar. Le digo, bueno, mire, la última elección que ganó Luis Alberto Herrera, y murió a los pocos meses, todavía no era elección presidencial, era con Segovia, pero la ganaba él. Tenía 85 años. Y 85 de 1958, equivale hoy a alrededor de 98 años. Así que, biológicamente, el tema no es biológico. El tema es, uno, cómo va a estar él físicamente. Dos, las ganas que tenga. Nadie gana una elección si no tiene ganas. Es un viejo dicho universal. Lo tercero es cómo está la sociedad. Porque el otro día, alguien en un debate bastante interesante dijo, bueno, nada, una reunión de trabajo, a nivel académico, dijo, parece que hay gente en la izquierda que ha desplazado la lucha de clases en lugar de clases sociales por clases etarias. Es decir, que la lucha no es trabajadores contra burguesía, sino... Viejos contra jóvenes. Viejos contra jóvenes. Bueno. El tema es que vino, a partir de mediados del 2014, la idea basta con los viejos. Y ahora se está notando que hay un poco de marcha atrás en eso. Que no han aparecido con fuerza porque basta con los viejos implicaba en todos lados aparecer alguien de una misma franja etaria. ¿No? Sí. Entonces hay que ver la sociedad para dónde va en aquel momento. ¿Qué prefiere? ¿Algo nuevo o algo muy experiente? Sí. Que te dé seguridad. Que en general da seguridad, da experiencia, da... Digo... Incluso en el caso de Astoria hasta puede ser capaz de captar votos blancos y colorados. ¿Por la cabeza económica? Bueno, ahí depende cómo le vaya la gestión económica. Sin duda, cuando la tabla de gobernantes, el ranking de gobernantes que hacemos todos los años, Astoria siempre aparece en los dos, tres primeros lugares y en gran medida y no aparece tan arriba entre los frenteamplistas. Porque los blancos y los colorados dentro de los gobernantes de frenteamplistas lo privilegian a él. Pero el tema es que, por ejemplo, esta elección interna del frenteamplio es un primer paso a la posibilidad de que surjan nuevas figuras. Sobre todo está el caso de Javier Miranda, el caso de Alejandro Sánchez, pero primero uno de los dos es el que gana. Pueden perder hasta los dos, pero digo, lo más probable es que gane uno de los dos. Pero además, el que gane tiene varios años por delante para demostrar cuál es su nivel, su potencia, cómo ejerce el cargo. Sánchez es muy joven, incluso es una generación más abajo que Miranda porque no llega a los 40 años.